Esta es la Plaza Van Damme, que es donde colgaron a Barantonieta, ahí en esa torre que está allá arriba, que chulo, ahora veis, ya me voy a moverme un poquito, eso es, eso es, y entonces ahí está, el hotel más caro del mundo, ese es el hotel, wow, que no me acuerdo el nombre, pero, por ahí está, eso es, por acá, eh, 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 Louis Vuitton.